Señalan al Partido Acción Nacional de utilizar al PRD en elecciones a través de alianzas y con ello mejorar su economía a través de recursos que ministra el Gobierno del Estado. A raíz de esto, en estas elecciones extraordinarias que se vislumbran en Bacalar, no quieren hacer alianza con este instituto político, asevera la regidora capitalina Inés López Chan. Muchas veces lo deciden las cúpulas, pero creo que hay que señalar realmente lo que no se ve bien. A nosotros siempre hemos tenido alianzas con el PT y Convergencia, que eso siempre se ha llevado y hasta la fecha se está llevando en México. Bueno, seguíamos con lo que es, pero desde que nosotros no fuimos aquí en Otompa Blanco solo, pues creo que hay la oportunidad de hacer un buen papel excelente, pero si se va en la alianza sería con el PT y Convergencia. Dejó en claro que el Partido de la Revolución Democrática del PRD podría irse incluso solo en esta contienda, en Bacalar, dado que ha demostrado ser una de las tres fuerzas más importantes en Quintana Roo, inclusive teniendo a gente como Alejandro Castillo como posible candidato ciudadano a la presidencia municipal. Por ahí suenan nombres de Alejandro, como lo que puede ser de nosotros, pero nosotros vamos a esperar que decida la ciudadanía de las comunidades. Ellos van a elegir su candidato. Nosotros no venimos a imponer. Ante esto, subrayó, no irán en alianza con el Partido Acción Nacional, pero sí con el PT y Convergencia, aún a pesar de confrontarse con la cúpula nacional. Para Notivision Canal 10, Juan Pablo Hernández.